Música Bismillahirrahmanirrahim. Salamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Ad badi salamu ya melkista imerubu adunidanda aladehda amatafayda baka txoktaan amata somaliyad egu xilan. Hadduaniyaman ta'ilan idin ghiya ratu l-maraki sayer oo adi adma taqanay. Runti anugu xanan ahmin sanin oo anugu algeyal hayka halichirin. Isna orin chirin uxas ma taqanawariyel amu waychirangu yagufkadu ilahay ahmin sanin ya hay. Yagani anahmin sanin chirin iranay waxqo qabana ya ba anay chirin urhunti anahmin sanin chirin. Lakin manduimaka matakanaay lagat shogo. Dibadda ba aay usawabixen dad kufaana iya. O le matakanaay yin huxwaan ufalla. O wulibela sawafaliyo kufaana yo le huxwaan ufalla. Inay duwada usawabixen. O aay yagadi adhunti yi gayla wasaqa sabasi. Qufwayen ooint marso falista. Yagani faan kadik tayy didbaa nufalla o nufalla ko haysanna. Faan kadik tayy ulubo qufaana yoo uulubo sawabandigayyoo dun muudhe yagayb inay tayy. Qayb matakanaay nulusha. Wax bihichkaan lhufaana wax kamida inay tayy. Yagani waxa aaydi adhunti. En la parte de la gente, la gente se ha hecho en la parte de la gente, y en la parte de la gente, pero en esta psicología, los niños, los niños y los niños. Así que no, 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 no. No, 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 no. En la compañía, ellos dicen que no hablo. gracias por ver el video. La que te dices es aidingos de la ley, de la ley, de la ley y el suceso de los descanseccionados. Esto es un programa congreso. Hay una cosa aprecha del Señor, que nos permite ser una carrera de los descanseccionados. La que te dices de la ley y de los bloques en la ley, y los recursos de los escudos de las relaciones que te dicen. Y por internet no te dicen, si eres de los usuarios como el auto de la ley, no te dicen que tu eres de los responsables, ian la edadku uch wain ueni s'amparza uch harai san ta watchig s'an ad aareke kareya nokera aia odadke ian gu-jan buid wadadke ufandy kai uan wad Tapelo karey gay uaan wadu messajkoodu uan wadadalakae telefo on wadda balo karey yani ufadas ka da gan goy 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 maga taqanna a inan kul nafiso that's it a malka in wakhir taawo chay aissie raazi sen buid wakan faan ke tried kai ian dadke buksha dyg o galaxy ushadeyu unku naa No, 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 no. En el cual es el cual tiene su capacidad de la muerte, se le dice que la muerte y su demanda dinero, es decir que la muerte es la muerte. Puede que la muerte es la muerte, la muerte es la muerte, no hay la muerte en su vida. No hay que decir que hay que decir que hay que decir que hay que hacer. Si te refieres de Ashley, El hombre, el hombre, el hombre, hace una palabra como una mujer y la mujer. Hemos 5 años. Hijas de pecado, la hija. El hombre, la hija. Se le haces de pecado. La hija una mujer. El hombre, el hombre, el hombre. El hombre, las hijas y las hijas. Y solo se la hija de pecado. El hombre, el hombre, la gente. Vamos a decirle a mí. En los lugares del mundo, los lugares del mundo. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.